si no sé si quieres ahora inténtalo pero cuando salgamos de la tienda de ropa vale porque no tengo nada ni de tengo pinzas pero no tengo nada más dame una botella de alcohol que eso me va a sentar mejor si me das eso seguro que lo aguanto mejor a mi caso pero también te voy a tener que detectar la herida con alcohol vale vale no quiero quedarme así pero va a ser doloroso eso sí no podemos ir al hospital porque se van a dar cuenta de que hemos sido nosotros llévame al hotel abandonado ahí y me la quitas vale a donde has dicho cuando acabemos de atracar la tienda de ropa me llevas al hotel abandonado ese donde hemos pasado antes y me la quitas ahí vale mira aquí estoy más de acuerdas ya ves vamos a tocarla a tocarla a tocarla vale vale no podemos tranquilo vamos a poder vale déjala que se vaya ya ves tú vaya está cerrado pero por qué todas las tiendas están cerradas prepárate que está cerrado no se puede robar ya ya pero da igual cuando tenemos que esperar a que venga la poli y ala un poco creo que por aquí alante hay una tienda que si se puede robar me vale pero vas a tener que robar la tuve bueno espera tú cúbreme la robo ok cúbreme la robo ostia tú lo siento he hecho una pirueta rara eh vale cúbreme la robo y las piramas donde está ahí está tú dame el dinero cabrón vamos perra ostia tú una perra espera que me están llamando al móvil vale vámonos como vámonos vámonos vale vale vamos a ir a robar tiendas no a la última ya no sé si voy a aguantar mucho más eh así con la voz esta bueno espera a ver vamos a ir al hotel abandonado eso ya te te cuido vale pero escapa de la policía primero ah aunque son tan extraneras eh va a ser difícil pues espera o podemos ir a un túnel que sé que hay túneles que no entra la policía por miedo no no el hotel el hotel a ver caso fantasmas y cosas pollas así pero ni nada hazme casa a mi casa al hotel al hotel yo vivía ahí un tiempo ah cuando no tenía dinero ah por eso fue cuando me empezó a poner una bolsa en la cabeza y toda esa movida ufff así me llevaba ahí no me recuerdo la bolsa madre mía ¿por qué? ¿qué pasó? nada pero no me recuerdo la bolsa esa vale vale pero creo que contigo no me la puse mucho ¿no? no pero me contaste cosas ah vale no ten cuidado sale 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 bien 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 ¿dónde estaba el hotel abandonado? eh espera te lo pongo aquí quita eso quita eso quítalo quítalo rápido no me quiero quedar con esta voz eh corazón que late fuerte entrenando tú lo borda por eso contigo de 20 volverá a rozar la gloria oh perdón tío ostia ole 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 betty ole 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 Bueno, ya lo llamo yo Corazón que late fuerte No Por eso contigo el Venti Y volver a rozar la gloria Ole, ole, ole Venti, ole No era buena idea Robar cosas Se la poneda, se la poneda Ven, que te saco la bala Como me queda así, va a ser tu culpa Que lo sepas Ven Ya voy, ya voy Tras tuya, coño Joder Perdón Ven aquí, anda Que te saco aquí Venga, anda, ven, sube Un segundo, ahora vuelo Vale Vale, bien ¿Está aquí o? ¿Está aquí o? ¿Está aquí o? ¿Está aquí o? Ahora, ahora Vale, a ver Te voy a sacar la bala, ¿vale? Dame la botella de alcohol o algo Toma Un segundo Gracias Espera, espera Ahí tienes Ahí tienes Ya Sí Vale, te la saco Un segundo Voy a empezar, ¿eh? Tres Tres Uno Ya ¿Dónde está la mierda? La tengo La he encontrado La tengo Te la saco Mierda, se me ha escapado Puedes hablar mejor Espera, que te voy a sacar la realidad Voy a coger alcohol, ¿eh? Ten cuidado Esto va a coger Te he hecho el alcohol, ¿eh? Vale Dios Mejor Sí Vale, bien Madre mía Hostia ¿Qué? Joder Duele mucho, ¿eh? No te jode Ay Me cago en la puta Vale Mira, ven Voy ¿Te enseño en qué habitación vivía yo? Vale Por aquí Aquí todos los pobres vivíamos Y pues Oye, Adrien Mira las cosas que te he pasado por el móvil Que la vi La vi hoy La vi hoy en internet Y me gustó mucho Vale Voy a verlo Lo malo es que aquí hay gente muy peligrosa Pero bueno Es que No hay otro sitio No me has mandado nada Bueno, espera ¿No? Ya, ya Ya te lo he enviado Ah, vale Aquí vivías Sí Mira En esa esquina de aquí Me ponía a dormir Wow Y aquí me cortaba Con un cuchillo La carne de los brazos ¿Por qué? No sé Traumas familiares Y aquí es donde cagaba Huele un poco a mierda Porque No se ensucía Por eso no voy a entrar Claro, claro Mejor Porque está todo por aquí desperdiciado Y eso Huele un poco a muerto Bueno, es que Había algún muerto por ahí también Pero Y bueno Yo aquí era donde vivía ¿Qué te parece? Joder La hostia Ya ves Mira Te ha gustado el vídeo Este Mira, y otro vídeo Mira A ver Va, venga, va Venga, vamos para casa Que ya hemos leado mucho hoy Sí, sí Madre mía Voy a llamar yo A otro coche Que tengo muchos Vale, vale Ya se me Voy Ahora hablo mejor tú Uff Vale Llamo a mi coche el trabajo, ¿vale? Vale, vale Este va a ser Con esto va a ser más rápido ¿Dónde está? Aquí está Ven Contestamos a él Tengo más de rápido Va, suerte Ahí Creo que he bebido Demasiado alcohol, ¿eh? ¿Por qué? Desde cuando Los coches vuelan Tú Ya te dije Esto es un coche del trabajo O sea, te lo enseñé O sea, que no estoy fumado No Hostia, que flipe, ¿no? Sí Hay que admitir Pero me costó mi dinero, ¿eh? Me costó 5 billones El cabrón Hostia, tú Que lo compré en una subasta Madre mía Porque Veía ¿Sabes? Yo de pequeño Veía mucho una serie Que tenían coches voladores O Como se llamaba Y vi que este Me parecía mucho Y dije Hostia, tú Mira, como en de la serie Lo voy a comprar Y otra persona Al parecer Sabía que este coche volaba Ajá Y entonces el tío Empezó a pujar A pujar A pujar Y yo siguiendo pujando En final llegamos a 5 millones Y luego pagué Me cago en Dios Y ahora estoy en bancarrota Normal Madre mía Y cuando se acabó la subasta El tío me intentó venir a atracar Para robarme el coche Y pues le maté Y antes de matarle Me dijo Que quería el coche Porque el coche este volaba Y dije Oh Guay No me importa Una cosa Cuando sacamos a Francis De la cárcel Le van a querer matar Y le van a estar buscando mucho Más de lo que ya le buscaban Ya me lo llevo yo No te preocupes Le tendremos que cambiar De aspecto O algo ¿No? Sí La ropa Y todo eso Sí, sí Lo que se le quiten Los tatuajes de la cara También Para ver Deberíamos estar Encima de las casas Vale Aquí está Vale Venga Hoy vas a dormir en mi casa Ya que me lo compré hace poco Hoy dormimos en mi casa Ole Venga Guardo el coche Salimos Y dormimos en mi casa Ok Aunque hay que admitir Que en la casa O un garaje Hacia la puerta Hacia el Desde un garaje Hacia la casa Una puerta Lo vendría mal Sí, sí Vale Espera Que no es porque me deja Ahora ¿Has entrado? No Invítame ahora Ahora ya está Uff Venga va Vamos al sofá Y vamos a ponernos a ver la tele Sí, sí Espera Voy a beber un poquito Si me dejas No bebas Jejeje Dios Madre mía Ay, un poquito más Hostia Está fuerte ¿Sabías que el whisky Es malo para los pulmones? Es malo para los pulmones ¿Por qué? Porque te lo fastidia Andaba enciendo que no se va Lo vi en una página Que se llamaba Xvideos Madre mía Madre mía Madre mía El día que me Que me veas Dejar de beber Es el día Que el COVID Se va a acabar Siéntate la mía Espera, espera Que no te veo Jejeje ¿Dónde estás? Tío No me ves Estoy aquí Ah Es verdad Ay Uff Vemos la tele Sí, sí Se ha encendido El pago Ah, vale Aquí Gracias.